Dios, toma nuestra vida, como tú, pasando la tuya por nosotros. Míranos con esa mirada que todo lo penetra. Déjanos ofrecernos contigo a través de María, compadre. Solo tú, Dios nuestro sabes, nuestro mayor necesidad. Solo tú sabes lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Y reconocemos que no hay nada mejor que ser de ti. Padre acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió. Pagando mi delito, quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor. Uniendo a esta relación, mi pobre corazón. Adivino en el altar. Serán amor al cuerpo y sangre del Señor. Padre acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. Acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. Oye, para siempre viviré. Unida crucificado. Padre, escucha la oración. Que debo con amor. Que debo con fervor. Quiero entregarme hoy. Junto con tu Hijo amado. Ser uno solo en ti. Y vivir con el amado. Para ser un amor. Para ser un amor. Para ser un amor. En tu cuerpo y sangre y volado. También acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús. Lo hago por Jesús. Lo hago por Jesús. En tus manos. Pongo mi ser. Mi grande vida. Mi grande vida. Mi grande vida. En ti confiaré. Cuando haya tempestad. Padre acepta con amor. Mi tierno corazón. Mi tierno corazón. Lo hago por Jesús. Lo hago por amor a Ti. No hablo por Jesús No hablo por amor Señor, tú no todas nuestras intenciones Te necesitamos Danos tu luz Danos tu fuerza Si queremos, si queremos seguirte Jesús Pero nuestra humildad es pesada